Muy buenas buenas, acá estamos otra vez en Fraud Arcade Soy el Jota, estamos haciendo el gameplay del... ¿Cómo es esto? Jedi Knight 2, Jedi Outcast Protagonizando a Kyle Catan, un pibe medio viejo Un mercenario, tranqui Y como es esto, esta vendría a ser la parte 3 Espero que no me quede muy larga, ¿nos metemos por acá? O no, no nos metemos nada por ahí Ya, la verdad, estoy medio perdido No se por donde ir Veamos nuevas Nuevos caminos, nuevas oportunidades Si ahí ya estuvimos No me acuerdo exactamente que había que hacer O que cosa Bueno, hay que subir por el ascensor y ahí les digo No les digo nada, que miren ustedes Para algo están viendo el video, ¿no? Muy bien, muy bien No, por acá no Por ahí venimos No puedo pasar por ahí Y por ahí tampoco Así que calculo que será por acá Aunque en el otro episodio No... Ah, 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 ah Me di cuenta El Jota se dio cuenta Estaba de la cabeza Iba caminando así Se dio cuenta Era por acá, por supuesto Ahora, acá nos metimos por un coso nos metemos por las tuberías, super stealthy, elcio estaría orgulloso nos damos por acá, agarramos eso porque tenemos ganas, pero no nos dejan por acá nos metemos a la matrix, pero eso es en otro juego muy bien, vamos por acá, acá mía a muchos pibes no se suponía que había un vidrio ahí ah, me cagaron, emboscaba tío, emboscaba y gasté más bala de lo que debería, pero mucho poco no, no, no ah, qué pedazo, hijo de puta, loco, plantate, plantate plantate, esperá con hombre, esperá con hombre, ahí, te maté, hijo de puta cargamos, disparamos, excelente como es, sí, lo enseñamos por acá, tomamos un tanque de bacta, poción de vida te agarramos como que acá no hay nada no me digas que sea y vamos por acá tocamos eso, que para algo tiene que servir no, viejo, en pelotas nada nada ah, pero yo no nada un lugar un pie tirado nada un lugar con cosas locas con armas así que bueno, supongo que será por acá excelente eh, y está, subimos por acá, ¿no? yo digo ah, mirá a quien tenemos por acá ¿qué ha sido eso? nada, nada, no fue nada, no fue nada no sé tipo, estoy como el mismo ah, no importa, sigamos adelante no creo que le pueda hacer un stealth a este pibe ¿quién anda ahí? ¡Nadie, nadie! ríndete o muere ah, no te acagas hijo de puta me la dio y yo se la di por pendejo ¿tiene algo? no tiene nada, absolutamente de nada a mi se camina de más pero bueno, hicimos ejercicio al menos sean libres o... no No, 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 odio ese ruido. La voz te quería ver. Estos son los robots que usan para torturar, los que iban a usar para la caja, los que iban a usar para torturar a la preciosa Leia, ¿cuál es la 4? Sí, la nueva esperanza. O si miran, sí, la nueva esperanza. Agarramos vida, excelente. Muy bien, muy bien. No nos dejan agarrar el tanque y la poción de vida, porque ya tenemos muchos. Me puede ser correcto. Ok, nunca me tendría mal a alumnos extra. Y bueno, por acá. Ah, no, por acá no vine. Tenía una llave, hijo de puta, vos. Que ladilla. Ah, mira, mira lo que hacemos acá. Tenemos... Vos, perá, que le invoco al botón. Mirá, prendemos eso. Nice. Lindo, ¿verdad? Pero ahí no cambia nada. Al máximo. Y mandamos toda la mierda. Y ahora cuando vayamos podemos cerrar el escudo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta cuando salen... Todo bien, cuando salen, todo bien. Guardemos. Nos mandamos. Un pibe ahí... No, 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 no hay nadie. Una torreta seguro. La puta que tiene mi pario. Muy bien. Guardamos, guardamos, guardamos. Digo que... Cargamos. Ahora, mira, acá hay otra. Porque me acuerdo. Cargamos un poco más. Nos mandamos. Disparamos. Destruida. Qué excelente. Muy lindo, muy lindo. Eh. Eh. Se me fue el mouse. Disparamos un par de veces. Nos mandamos. Hacíamos estas cosas que ni idea para qué sirven vos. Posta ni puta idea. Ah, no, 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 no. No. Basura republicana. Sí, a vos también te cagaría a tiros si pudieras. No. ¿Verdó? Se cagaron a tiros. Bueno, vamos. Bueno. Me hemos acabado de acordar que todavía no fuimos ni a Reyson ni fuimos por allá. Así que vamos a hacer eso. Es un segundo igual, Donkey. Ah. ¿Cuánto carga? Carga es de 35 aproximadamente. Muy bien. Veamos bien por acá. Un botón más. Ah, pero qué lindo. Ya hay nuevas torretas y nuevos desafíos. Qué emocionante. Muy bien. Sigamos adelante. Ah, hijo de puta. Me esperaban. Ah, lo hice bastante bien vos. Ah, no, no, no. Nada malo. No me lo esperaba. Siempre hay un retrasado que se queda atrás, ¿no? ¿Por qué no siguen bien las órdenes? Si le dicen disparar, dispare. Si le dicen agacharte, agacharte. Si le dicen que te agaches y le chupo la pija. En general lo haces. No es tan difícil. Wow. ¿Y esto? Están produciendo kriptonitas estos pibes. ¿No saben? Ah, 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 ah. Mirá lo que me hacen los hijos de puta. Vieron porque había tipo minas. Vieron los láseres en las minas. No las minas esas que vas y te las comes. No, eran minas esas, las malas. Las que te explotan en la cara. Ah, ahí. Y también. ¿Vos por qué se puede pasar este coso rojo? Nunca me voy a entender. Hay un pibio que está re duro. ¡Ah! Ahí lo maté. ¡Eh, eh, 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 eh! Tiramos eso. No, nadie. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Cómo tienen tan mala puntería estos pibes? No entiendo. No tan mala armadura vos. Al final no sirve de nada. no creo que pueda y sabía que vamos a intentarlo porque estamos y no hay nada bueno muy bien ah me acuerdo esta parte tarde como veis para las drogas aquí vamos eso no pasa nada vayamos eso se cago todo y ojos cuidado vamos a guardar esta parte y miren lo que pasa y se nos viene el láser nomás a la puta que lo remi vos vos me hizo mierda no perdón pero voy a cargar no 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 me puedo permitir perder tanta habilidad mira me quedo acá y no me pasa nada no 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 ay que bueno y básicamente ahora tenemos que avanzar ah bueno soy tarado volvió a pensar que me va a saltar no si yo también normalmente cargaría de vuelta para recuperar la vida pero sinceramente no quiero cargar más el vídeo y no estoy la ahora explotando que vivo a espera que me sea como esto cargamos vida de vuelta no me importa gastarlo todo porque la verdad estoy quemado necesitan la llave de seguridad a que lindo lo ponen acá a mi hijo de puta a veces está envenenado estas son consolas de control de android veamos que puede hacer este pequeño ojo soy un robot mirá 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 ahí estoy yo y está tipo no está tocando ningún botón y me muevo igual no debe ser por la magia del cine o por la fuerza estoy re duro nooo no pero ahí no no me acuerdo que tenga Ah, mira, acá hay un botón. Ah, eso debe ser lo que deja de matar a Kriptonita venenosa. Excelente. Una zona secreta. Ah, abrí eso. Eso debe contar cómo es una secreta, ¿no? Yo, Satán, tu señor. Excelente. Ahora podemos entrar sin problemas. Y no nos sirve absolutamente nada. Acá tampoco, por supuesto. ¿Eso no era una puerta? ¿Esto es una puerta? ¿Sí? ¿Sin Kriptonita? ¿Pero abrime la puerta? ¡No! Puerto Montt. Puerto Montt. No sé cómo sigue la canción. Ni el ritmo. Wow, wow. Ah, qué lindo, qué lindo. Sigamos adelante. Me voy a la trampa. No, no era trampa. Rebunete con Shang. Ah, ya investigué todo. Ah. Ah, no sé. Por fin un cosa para cargar escudo. Ah. Ah, perdón. Sí, me callé el micrófono. Error de novato, supongo. Muy bien, muy bien. Sigamos adelante. Espera que... Ahí sí, ahí escucho. Sigamos por acá. No sabés, pero me queda incómodo. Aguanten. Ahí va. Excelente. Sí. No. ¿Qué pasó? A ver. Jan, he encontrado una salida. Bien. Coge algunos de esos cristales y sal de ahí. Este sitio me da escalofríos. Ah, chan, chan, chan. ¿Mercenario? ¿Quién es? Creo que era la pilota Jan Horst y su compañero mercenario Kair Katar. Katar, eh? Hmm. Este contratiempo podría ser... Y si, culo, oh, por Dios. Bien sexy. Muy bien. Sigamos adelante con la historia. Me temo que no hemos podido descifrar ninguna parte más de esa transmisión. Qué loco, ¿no? Si yo he podido olvidar el Valle del Jedi, el resto de la galaxia también puede. Entonces, ¿qué hacía el resto en ese laboratorio? Nuestros científicos creen que estaban intentando infundir artificialmente los poderes de la fuerza en sujetos vivos. Esos cristales que tienes en las manos se parecen mucho a los que hay dentro de un sable láser Jedi. Spatz. Pero eso es imposible. Spatz. No se le puede dar la fuerza a la gente con una máquina así como así, ¿no? Todo lo que sabemos acerca de la fuerza nos dice que esos aparatos no son más que sueños calenturientos de tontos y locos, Jan. Pero prueba a decírselo a esos pobres seres que encontramos en el laboratorio. ¿Quiénes eran? Colonos de Arthus Prime. Un reburo planeta minero en los últimos confines de la influencia de la Nueva República. A ver que lo adivine. ¿Con minas de cristal? Sí. Perdimos el contacto con ellos poco antes de recibir la transmisión de Kelly. Ahora nos tememos que la colonia haya caído en manos del resto. O algo peor. Sí. Sin saber cuáles son exactamente los planes del resto o la situación de los colonos, la Nueva República. No se decide enviar una fuerza completa de liberación, así que... Así que quieres que nos infiltremos, evaluemos la situación y llamemos a la flota si es necesario. Sí. Sabes que ya no me gusta meterme en asuntos en los que está implicada la fuerza. Esta vez te pagaremos el doble. Vale, aceptamos. Ah, bueno. Rápida la mina. Pero no está bien por el doble de quita. El doble de quita. Muy bien. A ver que hay acá. Está buena la guerra de cuervos. Todo cerrado entonces. Esta lluvia de meteoritos nos da una gran cobertura. Todo está cerrado. Ni se enterarán de que venimos. La colonia debería estar a unos pocos kilómetros. Echaré un vistazo desde el aire mientras tendrías a la... Avísame cuando me dices qué es lo que pasa. Vale. Muy bien. Excelente. Guardamos acá por las dudas. Y podría terminar el video acá. Pero no. Como es... Miren, las paredes me re recuerdan a los juegos de Harry Potter. Sobre todo el 1 y el 2 también, pero no tanto. Tipo, me encantan las texturas que son tipo, literalmente, poliedros con... Imágenes. Ah, los recuerdos. Qué lindo. Muy bien. Sigamos adelante. Vamos a ir más rápido. Hace mucho ruido. Muy bien. Ok. Así que hago silencio. Qué joda, ¿no? Qué pedazo de pelotudo. Lo pego que siempre me pasa lo mismo. Oh, 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 oh. Meteoritos. Apetados. Apetados. Micro dancing. No esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Apetados. Ballesta Wookie. Ah, vos sabés que está buena la ballesta, vos, pero... Me quedo con mi confiable rifle blaster E-11. Carraizo. Guardemos. Para evitar ser detectados. Uh, ¿me detectaron? Me joda, ¿no? Sí, me re-detectaron. No, no. La verdad, no estoy pa' eso. Perdón, pero no. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Ah. Pa, no, no. Estoy re-caliente. Perdón, perdón, perdón. No me alumbres. No me alumbres. No. Me alumbres. No me alumbres. Ah, qué bueno. Ah, muy bien. Menos mal, porque te juro me embolaba que me dejaba. Me cubrieron de vuelta. Ah, bien. Acá vamos a hacer un poco de parkour por las tuberías. Ok, por ahí no. Saltamos, saltamos. Muy bien. Ah, la puta madre. Se cae de pedazos, tipo literal. No, no. Ah, la... ...delación de los Estados Unidos. No. Yo mejor me apuro. Está, por acá no se puede caer nada más, ¿no? Digo. Digo. Podría, pero... No, 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 no. Hay un pie arriba, hay un pie arriba. Se cae. Se cae. No se cae una mierda. Y probablemente tengan esta llave. Pero no se la jugó y no se tiró Así que vas a tener que subir Qué buena gente estos pibes Qué buena gente Nada por aquí, ¿no? Nada importante, digo No, excelente ¿Qué es esto? Paradisa, ah, muy bien Recagamos el escudo, estaba 29 Genial 75, así que sí, 100 ¿Y los gastos de máximo? Ah, capaz que teníamos 25 No me di cuenta Muy bien, vamos a guardar por las nubes Y... Vos, pero moriste ¿Estás aquí? Ah, odio mi vida Peleo espantoso Dispare espantoso Es que peleo Ya fue Más balas Por ahí abajo Y el tema que nos están esperando Y no son solo estos tres pibes No, ojalá Hay tipo Muchos más pibes Si te quedaras quieto Mejor, ¿no? Matamos esos tres pibes Cargamos un poco de vida Lo preparamos con Lo dejamos pasar Porque Si lo agarras Tipo, cuando O sea, si te metes ahí A la subida Tipo Te estruja Y te mata Tipo One hit Que yo Tranquilos chicos Tranquilos Le cargamos un poco de vida Vos, vos, vos Moriste Moriste Muy bien, ya está Vos No tengo más costo de vida ¿Qué es esto? Escudos No, por supuesto ¿Para qué Dale escudos Cuando se está Muriendo Muy bien Muy bien Sigamos adelante Oh no Podemos parar por acá ¿No? Digo No estoy seguro Cuánto tiempo va Ya debería ir Alrededor De los 15 minutos Vamos a hacer esto Para la siguiente parte Que la voy a hacer Ahora nomás Porque No sé En vez de hacer Una muy larga Hago dos De mediana duración Así que vamos a hacer esto Vamos a dejarla por acá Y Bueno No sé Ahora nomás Hago la siguiente parte La parte 4 Del Jedi Knight 2 Jedi Aucast De Fraud Arcade O sea No que la hizo Fraud Arcade Por supuesto Pero Ah bueno No importa Ustedes me entendieron Chau chau No Chau chau no Chau Así Como la gente Chau Adiós Hasta mañana Hasta que Chau Chau Chau